Vente conmigo, deja todo atrás Todo el mundo baila lo que bailo yo Soy como una olla a punto de estallar Soy como mi abuelo todo corazón Ven a conocer lugares nuevos Hoy descubrirás cientos de inventos Mil aventuras por vivir Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Nos vamos a divertir Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Bailar con poporín Ven conmigo Bailaremos mi canción Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Bailar con poporín Ven conmigo, bailaremos mi canción. A Tokio para ver a yo, Michiru. ¿Qué? ¿A Tokio? ¿A ver a Michiru? Eso es lo que quería, pero no pude hacerlo. ¿Eh? Así que fui a la estación a ver los trenes. Esta vía me llevaría hacia Michiru. El camino hacia Michiru. ¡Michiru! Ahora que me acuerdo, creo que Yogasaki sí que ha ido a Tokio estas vacaciones. ¿Oh, de verdad? ¿Y ha conocido a Michiru? Eso no lo sé. Por cierto, ¿dónde está Yogasaki? Hoy no ha venido. Se ha quedado en casa porque está resfriada. ¡Oh, pobrecita! Pues yo he ido de acampada a estas vacaciones. Me lo he pasado genial. Nos fuimos de excursión y comimos al aire libre. ¿Alguien ha hablado de comida? Ya empezamos. Estaba hablando de mis vacaciones. ¿Y qué comiste? ¿Ternera? ¿Cerdo? ¿Pollo? Jo, ¿por qué quieres saber lo que comió otra persona en vacaciones? Te diré un secreto. Soy capaz de reproducir en mi cerebro el sabor de la comida que proceso a través de los oídos. ¡Qué habilidad tan curiosa! Por cierto, Kosugi, ¿qué has hecho tú estas vacaciones? Pues conseguí hacer algo que llevaba mucho tiempo intentando. ¿De verdad? ¿Qué hiciste? No os lo vais a creer. ¡Me comí una enorme sandía entera! ¡Yo solo! ¿De verdad? Porque es impresionante. Ahorré toda mi paga y compré una sandía para mí solo. Me puse a comer y no podía parar. Estaba deliciosa. ¡Qué bien lo pasé! ¡Qué diversión tan rara! Nagasawa, ¿has hecho algo especial estas vacaciones? Pues la verdad es que no. ¿Y tú te has divertido? Sí, mucho. Mis padres me llevaron al parque acuático. Había una piscina de olas y unos toboganes enormes. ¡Hasta me compraron un helado! ¿Ah, sí? Nagasawa, dime, ¿qué es lo que has hecho tú en vacaciones? Nada de nada. Es que hay que hacer algo especial solo porque sean vacaciones. No, no es necesario. Mi familia lo ha pasado muy mal porque nuestra casa se incendió. Las vacaciones me importan un pimiento. ¡Eh, Nagasawa! ¿Qué tal el verano? ¿Fuiste a algún lado? ¿Hiciste algo? Pues no. ¿Eh? ¿No hiciste nada? Pues mi sandía estaba realmente deliciosa para chuparse los dedos. No presumas tanto de una simple sandía. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a despreciar mi sandía? ¡Desalmado! ¡Es mi mejor recuerdo de las vacaciones! ¿Su mejor recuerdo? ¡Eh, Nagasawa! ¿Es que tú tienes un recuerdo mejor que mi deliciosa sandía? ¡Venga, dime! ¿Qué? ¡Claro que tiene buenos recuerdos de este verano! ¡Fue a un lugar genial! ¡Más maravilloso de lo que podéis imaginar! ¿Eh? ¿Cuál es ese lugar tan genial? ¡Venga, dímelo! ¿Dónde fuiste? ¡Estuvo en Hokkaido! ¿Qué? ¿Hokkaido? ¿Ah? ¡A que es genial, eh! ¡Fue nada menos que hasta Hokkaido! ¡Oh, Foyiki! Entonces hiciste lo mismo que Tamae. Ella también fue a Hokkaido en vacaciones, ¿verdad? ¿Qué? ¿Fuiste a Sapporo? ¿Viste la torre del reloj? Pues creo que sí. ¿De verdad fuiste allí? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Verdad, Nagasawa? Entonces cuéntanos algo más sobre Hokkaido. ¿Qué tal es allí la comida? ¡Eso es algo muy importante! En realidad, a Kosugi solo le interesa todo lo que tenga que ver con la comida. Atención, va a empezar la ceremonia de inauguración del curso. Reuníos en el patio de la escuela. ¡Vamos, Tamae! ¡No te olvides que tienes que hablarme de Hokkaido! ¡Más tarde te pediré que me lo cuentes todo! Sí, eso. Que hoy empieza el nuevo curso, sí. ¿A qué ha venido esa historia de Hokkaido? Lo he dicho sin pensar... En este nuevo curso debéis ser buenos y amables con vuestros compañeros. ¿Y si les decimos la verdad y les pedimos perdón? Es demasiado tarde para eso. En el mundo hay muchos niños que no pueden ir al colegio y no tienen la misma suerte que vosotros. Pero yo no tengo ni idea de cuál es la comida típica de Hokkaido ni nada de allí. Con un poco de suerte a Kosugi se le olvidará preguntarte. Cuando yo era un niño, lo único que teníamos para comer era arroz con cebada. Señor director, ¿podría decirme a qué sabe el arroz con cebada? No creo que se le olvide. Y después de clase... ¡Nakasawa! ¡Nakasawa! ¡Quiero que me hables de la comida de Hokkaido! ¿Era mentira? Pues sí, me ha metido en un buen lío. Lo único que Fujiki quería era ayudarte. ¡Ayúdanos, Tamae! Cuéntanos cosas sobre Hokkaido para que podamos responder a las preguntas de Kosugi. ¿Qué? ¡No me digas que pensáis seguir fingiendo que Nagasawa fue allí de vacaciones! Es que si le digo que era mentira, haré quedar como un mentiroso también a Nagasawa. Y no quiero que eso pase. Por favor, ayudadnos. Parece una explicación razonable, pero es Fujiki el culpable de todo este lío. Te lo ruego, Tamae. Lo más típico de Hokkaido es... Supongo que la leche. Cuando estuve vi que había muchas vacas. Y venden helados en las granjas. Leche y helados, entendido. Los cangrejos de Hokkaido también son famosos, ¿no? ¿Me trajiste uno? Sí. En los mercados venden muchos cangrejos. ¡Increíble! ¡Cuántos cangrejos! Pero si hablamos de cangrejos, hay muchos tipos diferentes. Este es el cangrejo Hanasaki. Este es un cangrejo peludo y este es un cangrejo rey. ¿Podrás acordarte de todo, Nagasawa? Por supuesto que sí. Este es un cangrejo peludo. Ese es un cangrejo rey. Ya, ya, lo sé. Decía ese de ahí. Ese es un cangrejo Hanasaki. Es uno de los cangrejos más grandes del mundo. Pues no me parece tan grande. Venga, concéntrate. Yo sé que puedes memorizarlo todo. ¡Cállate! ¡No seas pesado! ¡Deja que lo memorice en silencio! Hokkaido también es conocido por sus hortalizas. Patatas, maíz... Y el melón también está muy rico. ¿Podrás recordarlo? Oye, me parece que no confías demasiado en mi memoria. ¿Y solo por si acaso no sería interesante que te aprendieras algo más aparte de la comida? Creo que sí. El primer lugar al que fui es este. Es Sapporo. La torre del reloj es muy famosa. ¿Por qué hay una torre del reloj en Sapporo? La verdad es que eso no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Yo creo que algo así es muy importante. ¡Eh! ¡Te está ayudando! ¿Cómo te atreves a quejarte? ¡Eres un desagradecido! Es verdad. Todo esto lo hacemos por tu bien. ¡Eh! ¡Tú no me vengas con esas! Venga, chicos. No discutáis. Tamae, ¿qué más sitios conociste? También fui a Furano. Furano es conocida por sus campos de lavanda. Mirad. ¿Eh? Esta es una crema hecha de lavanda de Furano. ¿De lavanda? ¡Oh, qué bien huele! ¿Y eso para qué se usa? Si lo metes en el cajón con la ropa todo olerá de maravilla como en un campo de lavanda. ¿De verdad? ¡Qué guay! Vale, dámelo. ¿Eh? ¿Pero de qué vas? ¿Qué dices? Será la prueba de que fui a Hokkaido. Así no habrá ninguna duda. Eso es cierto, pero... Si sigues así, no vamos a ayudarte más. ¡Que lo sepas! Pero si tú no me estás ayudando en nada, Maruco. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Esperad. Tengo una idea muy buena, chicos. ¿Qué es? Tú quieres algo que demuestre que estuviste allí, ¿verdad? ¡No te quedarás con la lavanda! No me refería a eso, sino a la fotografía. Mirad. Se ve a Tamae allí, ¿no? Sí. Pues pondremos encima una foto recortada de Nagasawa. ¿En qué estás pensando? ¡Qué estupidez! No podremos engañarle con algo tan cutre. ¿Tú? ¿Tú crees? A mí me parece una buena idea. No creo. Aunque Kosugi solo piense en la comida, se daría cuenta de un truco tan malo. Esto es una pérdida de tiempo. ¡Nagasawa! ¡Ya estoy harto! ¿Por qué me tengo que tomar tantas molestias por tu culpa? Lo siento. No, espera. Tal como están las cosas, tendremos que recurrir al plan B. ¿El plan B? Kosugi, es muy simple. Háblale por encima de Hokkaido. Llévale algo de comer, y di que es un recuerdo. Se pondrá contentísimo y todo habrá terminado. Es un plan infalible. Seguro que así todo saldrá bien. Pero no tenemos ninguna comida de Hokkaido que darle. Seguro que en la verdulería de aquí al lado venden patatas de Hokkaido. Ya verás. ¡Vamos a comprobarlo! Lo siento mucho, niños, pero no tengo patatas de Hokkaido. No puedo ayudaros. ¿En serio? Ahora sí que no hay nada que hacer. Me doy por vencido. ¿Nagasagua? Escuchad, las patatas no tienen por qué ser de Hokkaido. Las de Shishouka son deliciosas. ¡Deme un kilo! Muy bien, son 200 yenes la bolsa. Entonces quiero solo una. Toma, Nagasagua. No sé si debería aceptarla. Por supuesto que sí. Ha sido todo por mi culpa. Muchas gracias. Bueno, Nagasagua, creo que debemos seguir intentando aprender algo más sobre Hokkaido. Sí, me parece bien. ¿Estás bien, Nagasagua? ¡De maravilla! Nagasagua se ha convertido en el maestro de Hokkaido. Bueno, ¿vamos allá? ¡Qué guay! Dicen que en Tokio tienen una comida buenísima. A Tokio envían comida procedente de todos los rincones de Japón. Es mucho mejor viajar a Tokio que a cualquier otro lugar. ¡Increíble! ¡Qué maravilla! Cuéntame más cosas, por favor. Se ha olvidado de Hokkaido. Sí. Nagasagua ha aprendido muchas cosas sobre Hokkaido. Y aunque nunca estuvo allí, conserva dos bonitos recuerdos. Una falsa fotografía y una falsa patata. ¡Súper rebajas de verano! Butaro, hoy nos reuniremos donde ya sabes, ¿entendido? Sí, entendido. Por fin ha llegado el día. Qué bien, ya no podía esperar más. Jamayi y Butaro parecen muy contentos, ¿verdad? ¿Irán a hacer algo divertido? No lo sé. Eh, escuchad vosotros dos. Eh, Maruco, ¿qué te pasa, cara de pasa? Qué rima tan tonta. No sé si reír o llorar. Se os ve muy emocionados. Emocionados como un venado. Eso no tiene gracia. Es verdad. Sí que se os ve muy contentos, la verdad. Pero, ¿qué tiene el día de hoy de especial? ¿Eh? ¿Eso es una pregunta trampa? No, es que hace un momento habéis dicho que por fin ha llegado el día o algo así. Ah, era por eso. Es un secreto. Una fiesta de fuegos artificiales secreta. ¿Una fiesta de fuegos artificiales? Porras, que era un secreto. ¿Por qué se lo has contado? Lo siento, se me ha escapado. ¿Por qué estabas haciendo el tonto? Una fiesta de fuegos artificiales secreta. Las vacaciones ya han terminado. Quedan espectáculos. ¿Qué va? Vamos a lanzarlos nosotros por nuestra cuenta. ¿Eh? ¿Vosotros dos solos? Lanzaremos todos los fuegos artificiales, petardos y cohetes que queramos. Ah, todavía os quedan algunos que os han sobrado. No, no, no. Vamos a comprarlos hoy. ¿Qué? ¿No son las sobras? ¿Vais a comprar nuevos? Sí, es la mejor época del año para comprarlos. Si ya ha terminado la temporada de los fuegos. Así es como piensa una mocosa de primaria. ¿Una mocosa? Pero si Butaro tiene la misma edad que yo. En septiembre lo rebajan de precio. Sí, mola. Son toda una ganga. De esa manera no le sobran existencias. Sí, en esta época ya no se compran fuegos artificiales. Claro, se trata de eso. Aún les quedan, pero son más baratos. Sí, a nosotros nos da igual que sean las sobras mientras podamos disfrutarlos. Sí. Ya lo entiendo, pero... Mi madre siempre se compra la ropa de verano en las rebajas de septiembre. ¿Compra ahora la ropa de verano? Según ella, como es un poco tarde, es todo más barato. ¿Un poco tarde? Si el verano ha terminado ya. Y el 26 de diciembre se pueden comprar los dulces de Navidad a mitad de precio. Es un chollo. ¿Eh? ¿De verdad? Sí, por eso mi madre todos los años compra las cosas de Navidad el día siguiente. ¿Qué? Eso no está nada bien. ¿Por qué no? Todo es igual, pero mucho más barato solo porque ha pasado un día. ¡Hala! ¡Más barato un día más tarde! ¡Cómo mola! Sí, si quieres comprar algo lo mejor es hacerlo fuera de temporada para que sea más barato. ¡Hamaji, tu madre y tú sois muy listos! ¡No es para tanto! ¡Hello, everybody! Parece que os estáis divirtiendo. ¿Me dejáis unirme a vosotros, chicos? Por mí vale, pero esta conversación no te va a servir de nada. En la familia de Hamaji son expertos en compras. Todos son muy listos. ¡No lo repitas tanto! ¿Son expertos? En la familia de Hamaji compran la ropa de verano ahora. ¡Oh, yeah! Os adelantáis a la temporada. ¿Cómo que se adelantan? Más bien se retrasan. No, no. En la industria de la moda ya están preparando las colecciones para el verano que viene. Esto no tiene nada que ver con la industria de la moda. ¡Oh, sorry! Entonces es porque Hamaji se va a ir a una isla tropical, ¿no? ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué? La ropa de verano es perfecta para unas vacaciones en una isla tropical. Te aconsejo que compres ropa que haga juego con el cielo azul y con el sol. Hanaba vive en un mundo completamente diferente. Él en el Caribe y nosotras de rebajas. ¡Eh, Hamaji! ¿Vas a irte de viaje? ¿Yo de viaje? ¿Cuándo? Está muy claro que intentas disimular. A mí no me engañas. ¡Es un viaje secreto! Y yo, Maru Osueo, no lo permitiré a no ser que hayas votado en las elecciones del delegado de la clase. ¿Las elecciones del delegado de clase? No me acordaba. ¿Tenemos que votar eso? ¿He oído bien? Se te había olvidado. ¡Qué vergüenza! El día para elegir al delegado de la clase es el día más importante de todos los del año. ¡No lo olvidéis, compañeros! Sobre todo tú, Hamaji. ¿Eh? Te aconsejo que escribas Maru en tu papeleta antes de marcharte por la cuenta que te trae. Tenéis que votarme a mí si no queréis desperdiciar el voto. ¿A qué ha venido eso? Solo quería obligarnos a votarle. Se estresa mucho con su campaña política. ¡Compañeros, votadme como delegado de clase! ¡Yo trabajo para vosotros! ¡Soy Maruo! ¡M-A-R-U-O, Maruo! Parece que Maruo también está de rebajas. ¡Hala, cuántos carteles! ¡Mira, las rebajas de verano se anuncian por todas partes! ¡Es verdad! ¡Sandalias y chancletas, todo está rebajado! Se nota que ha terminado la temporada de los sombreros de paja. ¡Vamos a echar un vistazo! ¿Eh? Vale. ¡Oh, mira! Pone que las blusas están a mitad de precio. ¡Anda, Tamay! ¡Los sostenes están rebajadísimos! Pero, Maruco, si tú no necesitas eso... ¡Ya veo por qué no vendieron esta camiseta! ¡Es muy fea! ¡Mira! Son unas clientas horribles. Se burlan y no compran nada. ¡Anda! ¡Oh, esta camiseta! ¿Qué pasa, Tamay? Esta camiseta es la misma que me compró mi madre hace solo unos días. ¿Qué? ¿Igual que todas estas que están sin vender? Sí, es mi favorita, pero ahora está rebajada. ¡Oh, eso sí que es tener mala suerte! ¡Oh, no puedo creerlo! ¡Oh, olvídalo, Tamay! Sí, tienes toda la razón. Lo olvidaré. Pero si hubieras esperado un poco, podrías haberte comprado dos. ¡Oh, qué lástima! ¡Venga, anímate, Tamay! Eres tú la que se lo ha recordado y ha echado sal en la herida. En esta tienda también hay rebajas. Han rebajado el té helado. ¿Qué? ¿Té helado? No estamos en temporada de té helado, ¿verdad? No, es en mayo. Estamos en septiembre y lo siguen vendiendo. Ahora ya nadie compra té. Puede que la madre de Hamachi sí lo compre. No creo. Muchas gracias por su compra. Lo he comprado muy barato. El abuelo estaba deseando tenerte helado. ¡Qué alegría le voy a dar! ¡Qué rico está el té helado! Lo tomaré con la tarta de Navidad. Vuelva cuando quiera. Sí, volveré el año que viene. ¡Qué rara debe de ser la familia de Hamachi! ¡Eh, mamá! ¡Ah, Hamachi! Los fuegos artificiales estaban baratísimos. Estoy orgullosa de ti, hijo mío. Cada vez compras mejor. He tenido una buena maestra. Yo también he ido de compras. Mira cuántas cosas. ¡Oh! Pesará mucho. Yo te llevaré la bolsa. Gracias. Hamachi es un buen chico. Sí. Parecían muy felices, ¿verdad? Pues sí. Ahora que está todo tan barato, tendría que decirle al abuelo que viniera a comprar conmigo. Butaro me ha dicho hoy que soy listo. Querría ser amable. No, ha dicho que tú también eras lista. ¿De verdad? ¡Qué chico tan majo! Yo no sabía que era tan listo. Qué felices son los dos en su ignorancia. ¡Abuelo, abuelo! ¡Oh, Maruco! ¿Qué pasa? ¡Hay muchísima gente por las calles de la ciudad! ¿De verdad es que ha venido el circo? No, que va. Es más bien como si hubiera un desfile de grandes rebajas. ¿Un desfile? Entonces será porque ha venido el circo. ¡Ay, ya te enterarás cuando lo veas! ¡Ven conmigo! Eh, vale. ¿Lo ves? Sí que había un circo. Creo que no te estás enterando. ¡Ay, con esta música no puedo evitar menear mi cuerpo serrano! ¿Qué? ¡Ven conmigo a bailar! ¡Eh, abuelo, ven aquí! ¡No le sigas! ¡Ven conmigo a bailar! ¡Ese es mi Matsuya! ¡Eso significa que habrá helados! ¡Eso me viene muy bien! ¡Abuelo, vamos, vamos! ¡Ven conmigo a bailar! ¡Ven conmigo a bailar! ¡Pa, pa, parará! ¡Ven conmigo a bailar! Bien, habéis hecho todos un gran trabajo. ¡Oh, qué difícil es bailar, cantar y andar a la vez! ¡Atención! Mi Matsuya les presenta sus grandes rebajas. Los primeros se llevarán lo mejor. ¡Deprisa, abuelo! ¿Eh? ¿Es que todavía hay más? Todos los artículos de verano están a mitad de precio. ¡No se lo pierdan! Señor, ¿el helado también está a mitad de precio? No, el helado es una excepción. ¿Por qué? ¡El helado es un artículo de verano! ¡No seas pesada, niña! ¡Hay muchas otras cosas rebajadas! ¿Cómo qué? ¿Qué te parecen esos maravillosos matamoscas? ¡Eso no lo quiere nadie! ¡También tengo abanicos! ¡Las rebajas terminan hoy! ¿Ya terminan hoy? ¿Y qué hará si no consigue vender todas estas cosas? Pues no lo sé, la verdad. ¡No me diga que mañana las venderá más baratas de lo que las está vendiendo hoy! Déjame pensar, tal vez no tenga más remedio. Entonces será mejor que vengamos mañana. Pero puede que lo venda todo hoy, pequeña. ¿Ah, sí? Me da igual, no quiero nada. Si no consigo vender estas cosas, tendré problemas. ¿A mí qué me cuenta? Si no lo vendo, tendré que cerrar la tienda y huir muy lejos. ¿Cerrar la tienda y huir muy lejos? Si eso ocurre, nunca más podré volver a hacer los espectáculos para los niños. Lo siento. ¡No, nunca! ¡Eso no puede suceder! Compra alguna cosa. ¡Abuelo! Ir de rebajas es más complicado de lo que parece. A Maruco todavía le queda mucho por aprender. ¿Cómo he acabado así? Vente conmigo, deja todo atrás. Todo el mundo baila lo que bailo yo. Soy como una olla a punto de estallar. Soy como mi abuelo, todo corazón. Ven a conocer lugares nuevos. Hoy descubrirás cientos de inventos. Mil aventuras por vivir. Ta-ta-ta-rarirá, ven conmigo a bailar. Pa-pa-parapá, ven conmigo a bailar. Pa-pa-parapá, ven conmigo a bailar. Nos vamos a divertir. Tra-ta-tararirá, ven conmigo a bailar. Pa-pa-parapá, ven conmigo a bailar. Bailan con Poporín, ven conmigo a. Bailaremos mi canción. Ven conmigo a bailar. Pa-pa-parapá, ven conmigo a bailar. Bailan con Poporín, ven conmigo a. Bailaremos mi canción